hola qué tal amigos buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo nosotros somos víctor y yo soy jorge y hoy les traemos un videito muy especial les vamos a abrir las puertas de nuestra casa y para grabarles nuestro house tour bienvenidos pasenle pasenle bienvenidos muy bien amigos pues miren esta es mi parte favorita de la casa es el lugar donde más tiempo pasa él porque la verdad como comentamos en otro vídeo yo solamente lavo los trastes este es mi lugar favorito y este de acá es mi lugar favorito pero no tan favorito porque mi lugar favorito está aquí el refri el refrigerador y no por lo que trae adentro sino porque está lleno de recuerdos muy especiales y muy bonitos es gracias a dios lugares que hemos podido recorrer nosotros y tenemos la costumbre que el lugar donde visitamos pues compramos un imán para el refrigerador aquí podemos ver por ejemplo que lo bonito de estos imanes es que algunos son regalados como dos pero lo más bonito de esto es que traemos el recuerdo y pues a lo mejor es un detalle chiquito pero para nosotros es algo muy sentimental no pero pues bueno en otro vídeo les vamos a ir grabando cada uno de los que tenemos aquí para que sepan a dónde y a dónde hemos podido ir y seguimos con el lugar favorito de jorge favorito pues es la cocina miren es muy sencilla pero muy bonita tiene el espacio adecuado para poderte mover para cocinar y pues miren de este lado tenemos lo que es la tarja el lugar favorito de víctor más pasatiempo no pues está muy sencilla muy práctica hace dos tinas y pues lo mejor de todo que cuando se pone a lavar trastes víctor miren a través de aquí está viendo lo que hace toda la gente no es cierto aquí tenemos las alacenas en las alacenas pues donde almacenamos la comida y todo esto no entonces pues muy fácil muy muy práctico todo cabe el espacio y es un como les digo el espacio es adecuado para lo que necesitamos mi lugar favorito pues es la estufa no donde sucede la magia todos los días de cómo nos mantenemos en este cuerpo entonces miren aquí tenemos la la campana la campana tratamos siempre batallamos mucho en debo confesar que cuando agarramos esta esta campana la agarramos en home depot pero fue un show total para que pues para agarrarla básicamente fue la de exhibición porque no encontrábamos en línea ya la habíamos comprado y nos habían dicho que nos llegaba en tres semanas y después la recorrieron a tres meses entonces pues como era como un estrés ya teníamos un estrés en la cabeza porque ya la necesitábamos está muy práctica miren la luz y otra cosa que me gustó mucho de este juego de cocina es que la estufa y la campana son de la misma marca y el microondas entonces tratamos de adaptar y hacer un estilo de todo de todo que sea similar o que sea igual no esta es algo que me gusta mucho de esta cocina el vidrio templado porque me gusta mucho pues porque normalmente no se ensucia lo que es la pared que pues aunque tiene loseta es muy funcional no el horno tiene un tamaño perfecto para cuando a mí me gusta mucho hornear entonces esta parte de la estufa a mí me gusta mucho como los colores que tiene que es en acero inoxidable y todo eso pues a mí me gusta mucho la parte de acá pues normalmente es en donde estoy preparando los alimentos pasarlos a la estufa cocinarlos y otra parte que me gusta mucho venga para acá es no puede faltar todas las mañanas el cafecito el cafecito siempre debe ser indispensable y miren estas plantitas que tenemos acá también me gustan mucho estas son artificiales pero se ven muy naturales a mí me gusta mucho esta planta porque en el patio tenemos una planta de menta y pues como que te relacionas no te hace ese como aromaterapia bien rico este esta plantita nosotros la compramos en copen igual que estas dos que tenemos acá son para con para comentar a nosotros tenemos bueno en nuestra casa hay tres cosas o tres buenos y cosas que predominan que son las plantas los elefantes gustan mucho los elefantes los espejos y tenemos una una tienda favorita donde compramos los artículos de decoración que es copen en sí 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 en copen hay un montón de cosas que muy bonitas y que quedan muy bien cuando las tres de tu casa y las acomodas quedan muy 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 bonitas ustedes las van a estar viendo y aparte que están bonitas pues son muy accesibles en precio no miren esto es de copen estas son de copen y también compramos el copen estos especieros que también son de acero inoxidable están muy bonitos son organizadores no pues porque para la cocina siempre los vamos a necesitar esta plantita que tenemos acá se me hace muy bonita se me hace que va muy acorde con la cocina y también es de copen y también tenemos esta barrita que es un desayunador es realmente el que más necesitábamos no todos los días lo usamos y pues ya el comedor lo usamos cuando estamos con amigos y cosas así no y esta planta que está aquí también está muy bonita vamos ya corte con la cocina y que creo que también se copen está muy bonita y ahora de este lado van a preguntar qué hay detrás de estas puertas detrás de estas puertas está el cuarto de lavado yo creo que es uno de mis lugares favoritos porque la verdad sí me gusta mucho lavar me gusta mucho lavar es muy práctica vengan para acá de este lado tenemos está muy está muy pequeño el espacio no sé pero es muy muy cómodo para trabajar cuando cuando yo estoy lavando pues estamos muy muy fácil aquí tenemos la lavadora que nada más la cargo y le aplasto ahí a lavar le ordeno que lave y lava ya cuando termina de lavar de este lado tenemos la secadora igual le aviento la ropa le digo ponte a secar y que creen que también acomodamos lo que es él la máquina para el agua dispersador es un dispensador de agua así le vamos a poner es un dispensador de agua que tiene para agua caliente para agua fría y también tenemos una plantita que es de copen así como les digo aquí tenemos muchas muchas decoraciones de la tienda de copen y pues aquí tenemos un calentón le decimos aquí nosotros somos de mexicali es un calentón porque aquí este las temperaturas son muy extremas cuando hace calor hace mucho calor y cuando hace frío pues también hace muchísimo frío y este lo aprendemos allá afuera cuando tenemos nuestras reuniones con amigos y esto funciona con gas y pues si ha funcionado así sirve muy bien y pues esto se encuentra lavado y de este lado amigos vénganse para acá acá tenemos el recibidor el recibidor pues está bien cómodo y ahí estoy en el espejo hola está en el espejo como les decíamos en esta casa predominan tres cosas dijimos que uno eran espejos espejos elefantes y que todo es decoración de copen entonces miren amigos de ese lado tenemos pues lo que es el recibidor es una sala que también compramos en copen está muy bonita va acorde con los colores de la casa es minimalista totalmente y este espejo que tenemos aquí también está bien chilo y esto que tenemos acá esta decoración de las llaves también es de copen la decoración la el porta esta cosa porta porta llaves porta llaves no es de copeles es de ver wear pero estas cositas si son de copen si es cierto ya llama por del porta llaves y es de el verde es cierto y pues de este lado tenemos pues lo que es el espejo tenemos este candelabro que nosotros compramos en home depot se ve complicado de armarse ponerse todo pero que creen amigos nosotros no batallamos es muy sencillo y nosotros hacemos lo más que podemos aquí en la casa nosotros lo instalamos de este lado tenemos esta torre que se nace muy bonita y miren las luces pues cambian de colores tenemos esta torre de acá de este lado este letrero de home también lo compramos nosotros en copen acá tenemos una foto de nosotros en un viaje que hicimos a santa mónica en los ángeles california y tenemos este reloj de arena que dura 45 minutos en recorrerse y también es un accesorio comprado en copen tenemos esta bocina tenemos colección de bocinas nos encantan las bocinas es como que algo que también tenemos en casa nos gustan mucho ya que nos gusta mucho escuchar música no somos como que muy alegres de este lado amigos tenemos el comedor y que creen este accesorio que tenemos aquí está muy bonito y también es de cofe está muy bonito está muy elegante y pues como les deseamos miren predominan los espejos en la casa hola victor y esta lámpara que tenemos aquí arriba esta fue una ganga esa lámpara fue una ganga les recomendamos que se echen vueltas en fin de semana en con vip o el fin de semana en con tipos normalmente tienen especiales cuando nosotros fuimos nosotros ya teníamos una lámpara en el carrito ya la habíamos agarrado entonces caminando yo recuerdo que vimos a una señora que llevaba tres en su carrito me llamó la atención porque tres y yo las había visto que estaban alrededor de seis mil pesos cuando le pregunto a la señora me dice me costó quinientos pesos nos arrancamos fuimos a ver al área donde estaban y si amigos estaba en quinientos pesos es una lámpara muy elegante es como de latón algo así lleva seis focos está muy bonita también nosotros la instalamos hace que este espacio del comedor luzca acogedor con la luz cálida y la verdad se ve muy bonita de este lado amigos tenemos esta planta esta planta también es artificial es una palma y también es de copia este cuadro también es de copia muy bonito este cuadro que nosotros tenemos aquí también nos gustó mucho desde la primera vez que lo vimos también es un cuadro comprado en copia la estructura si se acerca puede verse como como si está hecho a malo se puede se puede sentir la pintura se puede sentir la textura y saben que que es totalmente lavable no le pasa nada si lo lavas no entonces pues también está bien padre lo tenemos aquí en el comedor y de este lado en esta pared tenemos un cuadro que también fue una ganga el precio de este cuadro estaba en mil quinientos pesos y esa vez agarramos una especial creo que fue la dax y en la dax nos costó a trescientos pesos este cuadro fue una especial también es totalmente lavable y está como que los colores del cuadro me gusta mucho como contrastan con la luz cálida de del comedor este cuadro ya tenemos con él como 10 años más o menos como 10 años y no se ha hecho nada le ha pasado es de la misma tiene la misma textura que el otro cuadro como no sé cómo le llaman esa a ese estilo ese método al óleo no 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 estoy muy seguro no estoy seguro cómo se le nombra pero la verdad amigos está bien padre y pues miren esto es el comedor y vamos para el comedor nos pasamos a la estancia esta es nuestra estancia yo creo que es el lugar donde más tiempo pasamos bueno cuando no tenemos nada que hacer cuando queremos ver una película va a estar relajado nada más aquí pues nos echamos en los sillones a ver películas netflix o cualquier otra cosa vídeos también ahí hay algunos youtubers que seguimos este esta esta área no tenía este ventanal en una ventanita aquí chiquita nada más en otros mandamos hacer este ventanal porque en lo particular a mí me gusta mucho la luz me gusta mucho que esté bien iluminado todo me hace sentir como que que no esté en el lugar con más energía voy a abrir aquí para que vean cómo se ve con la luz estas tres persianas las mandamos a hacer a medida del ventanal también no fueron muy caras y pues están muy bonitas y también van acorde con los colores que manejamos aquí en la casa de este lado tenemos una mesita con el módem del internet elefantes y más decoraciones que son de cocópel tenemos a la lexa que a veces se pone rebelde y no nos obedece y hay otras que nos manda la fregada y nos dice no te entiendo no sé en qué idioma le prefiere a ella que le hablemos en android y en android y hacer aquí en la mesita de centro pues tenemos más elefantes tenemos estos dos elefantes que nos nos lo trajimos de chichen itza de qué material nos dijeron que estaban hechos de resina de hueso algo así guardo pero están muy bonitos nos fuimos de allá de yucatán y de este lado tenemos otro cuadro que también es de cocópel es similar al que tenemos allá en el comedor también está como como con textura está muy muy bonito y siento como quedaba muy bien con la decoración de los de los cojines de aquí de esta área de este lado tenemos otra mesita que es igual a la de aquel lado y aquí también hay elefantes esos también son de copel este es igual al que está allá o sea la mesita y éste son iguales y tenemos este que compramos el con dipot esto es como una fuente de agüita por aquí creo que no tiene ahorita agua bueno ahorita porque va a tener que limpiar aquí aquí está nuestro cuadro reciente nos acabamos de casar tenemos el 30 de noviembre nos casamos por el civil esta es la foto que nos tomaron en ese día y pues luego ya les hacemos un vídeo de de nuestra historia no de esa historia tan bonita después de 11 años que nos decidimos a casar a casarnos bueno pero ese es para otro vídeo estos cuadros los hizo un amigo es hermano de mi cuñado también le gusta trabajar este tipo de material es arte abstracto quedaron muy bonitos y pues siento como que se ven muy bien aquí aquí en el área de la sala y miren amigos este tapete también tratamos de que los colores combinen que todo vaya que todo se vea con armonía en la sala en la estancia y donde compramos esta sala también es de copel amigos y miren y no nos está promocionando copel pero son artículos que están muy bonitos que son muy accesibles en precio en costos todo está muy bien los materiales con los que están hechos y pues es una es una sala de tres piezas estos los compramos con una muchacha que vende cojines aquí en mexicali tiene un tiktok pero no me acuerdo cómo se llama lo voy a buscar y se lo voy a poner aquí son cojines muy bonitos la verdad te los hace lo que tú tengas en tu cabeza se lo cuentas y ella te hace un diseño y te los te los hace y la verdad están muy bonitos y muy baratos y aquí está el baño pero ahorita la vamos a tomar ahí adentro así muy leve este es un reloj que nos regaló una amiga una amiga rossana se llama ya rossana hace como unos como unos ocho años ocho años creo que sí creo que no más porque creo que nos acabamos de ir a vivir juntos cuando ya nos lo regaló nos lo dio como de regaló de de juntados algo así no juntados de re juntados de este lado pues tenemos lo que es como le llamaremos una repisa al espejo donde varias veces nos tomamos fotos y hacemos acá para que te vean ahí estamos los dos como los llamamos yo soy víctor y yo soy jorge miren este espejo de aquí nos gusta mucho porque va desde el techo va hasta el piso acá nos podemos ver los pies y qué onda los pies y aquí está miren algo que nos gusta mucho de aquí en este espacio nosotros tenemos un inciencero nos gusta mucho el incienso y siento que es como un lugar que nos brinda paz aromaterapia y todo muy bonito no también tenemos tres elefantes y de dónde son estos elefantes de copel los tres y esta plantita también de copel esta plantita muy bonita miren parece como si a mí me gustó mucho esta planta porque parece como si fuera piel piel de durazno y mira esto se ve como si si fuera real como un botón una flor que apenas va a abrir se ve muy muy bonita muy bonita y pues miren aquí de este lado es en donde está ese espacio de paz de aromaterapia y tenemos esta lámpara de luz led que nosotros también instalamos todas las lámparas de aquí de la casa nosotros las hemos instalado y tenemos este abanico o ventilador de techo es que aquí en mexicali le decimos abanico también nosotros lo instalamos y de aquel lado podemos ver que tenemos el aire acondicionado como les decía víctor en mexicali no es un lujo es una necesidad que tengamos aires acondicionados mucho calor aquí porque porque es muy extremista es muy extremo en el clima así como hace frío al día siguiente un calorón inmenso no entonces aquí es por eso que tenemos que tener bien refrigerada la casa y pues amigos vamos a pasar a las recámaras primero al baño primero el baño no el baño va a ser muy rápido porque no no me gusta mucho el baño esto es el baño pues tiene todo lo normal aquí me siento a leer a veces aquí está el lavabo también es de copel el espejo también es de copel este mueblecito también es de copel aquí tenemos más elefantes y plantitas toda esta decoración amigos es de copel estos cuadros que están acá eso yo los hice esos cuadros los de los hizo víctor nada más bueno lo que es el diseño no y ya no más compramos los marcos y los pusimos eso yo los hice bueno no los diseñé yo son imágenes que saqué de interés interés y compré los marcos y lo puse y lo colgamos aquí que siento como que le faltaba algo de hecho todavía siento como que le falta algo esta pared si quieren dejarme algún comentario aquí abajo que le podría poner tenos ideas que sería para que les gusta a mí me gusta estar haciendo moviendo quitando no sé si traigo siempre ideas nuevas para mejorar algunas no me salen con del todo bien pero pero pues yo lo hago si ya después no me gusta cómo queda lo vuelvo a quitar pero les digo si ustedes tienen algún comentario de que hacerle a este pequeño baño pues y miren amigos algo que hicimos de este lado le pusimos loseta a toda la pared de este lado sentimos como que se ve muy bonita es una pared blanca y aquí falta la toalla porque se está lavando no y miren esta plantita que está acá es como no sé como de jazmín o no sé de qué sea y también es de coppel es una plantita que está muy bonita sentimos que va muy bien aquí con el baño y otra lámpara que nosotros instalamos miren es una lámpara de luces led que tiene espejo y también está muy fácil de colocarse creo que hace falta una limpiadita porque está muy fácil de colocarse y también no está muy cara la compramos en home depot también en esas especiales y de aquel lado tenemos la regadera aquí es el lugar más húmedo de la casa yo creo que de hecho tiene extractor porque pues tenemos que bañarnos con agua muy caliente por las temperaturas tan frías y yo creo que por eso el vidrio de la lámpara está como llena como empañado y como apenas apenas tenemos esta semana que que está haciendo más o menos calorcito semanas atrás estaba haciendo muchísimo frío en la rumorosa está aquí a una hora más o menos rosa siempre por estos por estas fechas cae nieve y como está la rumorosa en alto y luego bajamos y está mexicali todo el frío de allá se viene aquí ya de cuenta que aquí estamos en un refrigerador total acuérdense que mexicali está en un hoyo entonces por eso es que el clima es como tan extremo así como hace frío al día siguiente hace calor o viento o viento y luego el viento va tumba cables y se hace que se vaya la luz y todo pero bueno amigos a dónde vamos a pasar al cuarto a la recámara de huéspedes pero algo que me gusta de este cuarto amigos ahorita que abramos la puerta en este cuarto es donde sucede la magia de la edición aquí tenemos nuestra oficina y también tenemos un cuarto de huéspedes vamos pásenle aquí es el cuarto de huéspedes y nuestra oficina como menciona jorge aquí tenemos nuestras computadoras es la computadora mi computadora personal es donde se editan los vídeos donde se almacena todo aquí hago mis tareas de la maestría aquí tengo mis trabajos de cuando iba a la universidad esta es la computadora de jorge yo uso una mac el jorge dice que no entiende a mac pero bueno a mí me gusta se me hace muy complicado la verdad es bien fácil todo 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 lo tienes conectado pero bueno esta es la computadora de jorge y esta es de su trabajo es la computadora de mi trabajo cuando estaba haciendo home office este no cuando hicimos home office yo me creo que traer mi computadora con el cpu con los monitores porque yo no tengo en mi trabajo yo no uso laptop entonces yo tuve que cargar con todo eso y ya cuando regresé a trabajar nuevamente pues ya tuve que regresar todo no aquí tenemos nuestros certificados de la prepa yo terminé la prepa en el 2001 en junio del 2001 aquí está mi constancia mi cuadro aquí no sé si en otras partes de méxico del mundo pues mandan hacer su cuadrito su su este cómo se llama estos pues como constancia es un cuadro es un cuadro así una placa se llama una placa una placa con la constancia y todo aquí está la mía y aquí está la de jorge él la terminó en el 2019 o sea 18 años después que yo terminé la prepa la isla terminó él después les estaré les estaremos dejando aquí un videíto de esta escuela donde yo terminé la donde yo hice la prepa yo hice la prepa pues ya grande la empezar los 27 años y les voy a dejar información cómo fue el proceso de esos tres años de prepa y la verdad amigos es bien fácil y aprendes súper bien nos fuimos de largo y miren un logro que tuvimos en diciembre del año pasado terminamos la licenciatura en administración de empresas los dos también nuestras placas los dos somos licenciados en administración de empresas actualmente estamos cursando una maestría en alta dirección y miren este recuerdo tan bonito hecho a mano de chichen itza de un amigo que conocimos en chichen itza que él las hace son son hechas a mano se llama alfonso alfonso quets 100 que es él es este tiene la sangre como dicen maya él es maya orgullosamente maya él habla el idioma muy bonito muy bonita persona muy buen muy buena persona este nos enseñó su trabajo nos explicó cómo lo hace nos contó historias de él de de cosas de allá de de yucatán porque él es de yucatán y pues se la compramos y aquí la tenemos si un día van a chichen itza amigos cuando ustedes entren a chichen itza y pregunten por alfonso sets toquets todo mundo lo conoce ahí tiene alrededor de 30 años trabajando ahí en las artesanías amigos es una persona súper humilde una persona con un enorme corazón y lo que nos deja impactados con alfonso es que sigue conservando la ley la lengua maya y de este lado miren tenemos unos cuadros que también víctor hizo los diseñó también nosotros los marcos compramos los marcos y también estas imágenes las diseñaste o las bajaste de pinteres estas yo las bajé de pinteres también en esta recámara pues miren también tenemos aire acondicionado tenemos una persiana tenemos la impresora esta ventana del pequeño patio que tenemos atrás ahorita se los vamos a mostrar tenemos la impresora y pues aquí tenemos cosas no que utilizan los marcadores un una de notas un recuerdo que nos trajeron es de chiapas y miren amigos tenemos este cuadro que es una foto que nos tomaron en cancún en xochimilco ahora en febrero que fuimos es una foto que se nos hizo muy bonita y dijimos pues vamos a ponerla en un marco y tenemos esta alcancía para el próximo viaje con un propósito a donde nos alcanza estamos echando todas las monedas de 10 y de 5 pesos aquí tenemos una bolsita esta bolsita era de mi mamá mi mamá ya ya falleció esa bolsita era de mi mamá y ocurre algo bien curioso con esta bolsita nunca nunca deja de tener monedas esta lo usamos para para las monedas para el estacionamiento o así y esta bolsita nunca nunca se le terminan las monedas entonces no sé yo creo que mi mamá nos pasó su buena suerte aquí tenemos estas estas estuches con marcadores plumas todo lo que utilizamos cuando íbamos a la escuela porque la maestría pues ya no ya no tenemos que ir a la escuela todo ese niño entonces y este este escritorio amigos y esta silla de donde creen que son también está súper cómoda son súper ergonómicos en línea porque en la tienda no había entonces lo pedimos en línea y llegó aquí en la casa normalito y yo la armé yo armé la silla el escritorio y pues bien 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 como la verdad bien bien suave se trabaja muy a gusto aquí y aquí tengo el ipad también que es donde manejamos nuestras redes sociales donde les estamos actualizando constantemente el día al día aquí les vamos a dejar nuestras redes sociales regálenos un like y síganos seguidor en instagram aquí la tenemos de este lado amigos en este buró tenemos un perrito que que compramos en puerto peñasco hace como unos 10 años y este cuadro este portarretratos que nos trajo un amigo de mazatlán y miren qué ironía no entonces el cuadro es de mazatlán y la foto que tenemos aquí es de un viaje que hicimos a puerto vallarta el año pasado les vamos a estar haciendo un videíto de ese viaje que hicimos nosotros manejamos desde mexicali hasta guadalajara y de michoacán a guanajuato lo más lejos que hemos ido ahorita yo creo que en manejando manejando es hasta guanajuato y nos tomó ese viaje 20 horas de manejo pero les vamos a estar haciendo un videíto con consejos y cosas que hacer si quieres manejar hasta aquel lugar y miren amigos este cuadro que tenemos nosotros acá es un cuadro que nos regalaron hace como 10 años también nosotros nos lo regaló un amigo que se llama francisco es un cuadro que también está pintado a mano y es de las cataratas del niagra los colores que maneja el contraste de colores también está muy muy bonito y pues aquí tenemos la maleta del gimnasio aquí tenemos las las fajas los audífonos aquí está todo aquí la tenemos a la mano siempre porque pues todos los días vamos vamos y pues está esta cama no de huéspedes y de este lado amigos tenemos un closet con este closet yo creo que tenemos que como 10 años 11 años no me gusta mucho porque no sé el color o a lo mejor el diseño ya no está como que muy muy moderno no pero la verdad amigos está súper cómodo tiene como 11 años que lo compramos y donde lo compramos en copel en copel también vamos a hacer uno de esos que ya a medida a medida miren ahí arriba tenemos la alberquita para el tiempo de calor ya casi la ponemos entonces pues sí y miren este abanico que tenemos acá también nosotros lo ensamblamos nosotros lo pusimos y es de home depot acuérdense que las especiales en home depot están muy accesibles y pues vamos a la otra recámara y miren amigos de este lado está la otra recámara es nuestra recámara pásenle aquí amigos tenemos otro abanico que también nosotros es igual al otro de la otra recámara y nosotros lo pusimos también es de home depot de este lado amigos tenemos dos cuadros que compramos el año pasado en puerto vallarta este estábamos en la orilla de la playa estábamos echándonos unos tragos y se acercó una persona para mí la verdad amigos las personas que venden este tipo de arte muchas veces dicen ah está muy caro cosas así pero amigos miren que chulada de cuadros esto es son artistas quienes lo hacen a mí me encanta frida carlo entonces este cuadro se me hizo hermoso y la verdad nos costó como 300 pesos cada cuadro y yo creo que para este tipo de ocasiones ni ponemos como peros en el precio no hay que apoyar a las personas que que andan vendiendo porque pues es una chulada de trabajo acá tenemos otra plantita miren parece natural pero es artificial también es una decoración que compramos en copel es de copel acá tenemos una pantalla también donde nuestra recámara donde normalmente vemos videos o películas o así antes de dormir y esta decoración que está acá es una decoración que estuvimos viendo en pinteres que victor le llamó la atención y quiso hacerla no sé si ya está terminada pero pues hasta ahorita creo que va muy bien y solo solo lo hice con marcadores de de pizarro solo marcadores imprimió creo que un molde y empezó a desarrollarlo no esto le gusta creo que creo que se mira bien algo así creo que se ve bien comenten si se ve bien o no les gusta que ustedes que harían en esta pared los dejarían así los pintaría que harían yo creo que sería bueno dejarlo así pero ustedes que opinan que le harían a esta pared de este lado amigos yo creo que vamos a poner un un espejo un espejo grande también que sea pues de cuerpo completo creo que tenemos el espacio para poner un espejo y de este lado vamos a mostrarles los esta es nuestra cama estos son mis mis osos como me caen gordos que no sin estos osos prefieres prefieres dormir abrazando los los osos que yo a un lado que me como un perro o sea se enoja que porque los abrazo entonces para que me lo regalan no cuando salimos de viaje amigos es no los puedo cargar conmigo porque pues por el pasaje y todo eso no el peso pero si me los pudiera llevar yo feliz de la vida porque estos osos me arrullan de este lado amigos este es mi mi buró esta tenemos estas lámparas que compramos en mercado libre ya hace como unos cuatro años son lámparas de lava están muy bonitas da como esa sensación de calidez a tu recámara de este lado tenemos los cargadores son como un múltiple para iphone para el iwatch y para los apple los airpods ajá y tenemos este unicornio sabemos que este es mi lado porque me gustan los unicornios miren ahí tienes este unicornio me lo regaló una amiga hace como dos años en mi cumpleaños y me gusta mucho este unicornio miren con la temperatura cambia de color cuando está caliente se pone blanco cuando hace frío está rosita es como un unicornio termómetro no este es mi lugar mi lado y de este lado amigos tenemos el lado de victor es similar nada más que yo no tengo dice que no quiere tener cochinero este es su lugar aquí tenemos en los cajones pues guardamos accesorios para el teléfono cargadores etcétera no y aquí tenemos nuestro closet este closet nos gusta mucho tampoco salió muy caro es en una mueblería que está aquí en mexicali normalmente te los hacen a medida pero no es empotrado es un closet que se puede mover el color siento que va muy acorde también con lo con la decoración de nuestra habitación y pues si amigos miren es como que un lugar muy minimalista tenemos lo necesario la cama es una cama matrimonial que hace la función perfectamente y pues muy cómodo amigos de esa puerta ventana no estaba aquí había una ventana nada más pero yo le dije le dije a jorge yo quiero algo como para para salir al patio de atrás y no tener que dar la vuelta o entrar hasta entrar por allá no sé si no sé cualquier cosa pues salir por aquí por aquí por atrás porque este cuarto da hacia la parte de atrás de la casa entonces algo que me gusta de esta ventana amigos al principio yo no quería decía yo no la necesitamos o cosas así pero ahora esta ventana me encanta amigos lo que me encanta de aquí es que cuando amanece pues entra muy bonito la luz y algo que me gusta mucho de acá venga para acá para mostrarles miren amigos aquí afuera este espacio se me hace bien relajante es como bien cómodo está este poquito de jardín que nosotros pusimos también es de copel de este lado miren tengo unas plantas que en esta en esta maceta que es de madera compramos tres plantas de ese lado tenemos hierbabuena tenemos ruda y tenemos venta acá de este lado tenemos albahaca tenemos unos los conocen a estas como orejas de burro o lenguas de suegra estos son bebés de maguey tenemos dos bebés de maguey y tenemos una noche buena que nos regaló una amiga aquí estas plantas están súper bien cuidadas las acabo de podar por eso están chiquitas ayer le regalé una amiga las plantas y bueno son hierbas para test no que ella le gusta mucho los test de hierbabuena de ruda y de y de menta aquí como pueden ver ustedes en la parte de arriba tenemos como una sombra entonces estas plantas están muy bien cuidadas porque son ni media sombra ni medio sol no siempre están como que en un lugar adecuado también pusimos esta extensión de focos acá que en la noche van súper bonito este espacio se ve súper cálido y está bien padre como para tomarte un café incluso a veces hemos desayunado aquí afuera una copita de vino como el día de de después de la de la boda aquí nos sentamos aquí bien a gusto aquí afuera con unas copitas de vino estuvo bien tranquilo estuvimos con unos amigos y miren también tenemos algunas plantitas en la pared tenemos esta decoración queríamos ponerle a todo no pero sentimos como que aquí se ve muy bien ustedes que opinan creen que sería bueno que le pusiéramos a toda la pared o que les parece si está así nada más de este lado tenemos más plantas bueno este es lo que es el pasillo de relajación es como le llamo yo aquí tenemos la manguera y tenemos la minita de gas que es para el boiler la minita de gas como nosotros le decimos en mexicali es un tanque un tanquecito tuvimos hace cuando cuando fue la boda vino familia de guadalacara entonces se terminó el gas y yo dije donde está la minita que es la minita y ya se hizo todo como un debate no que nada se dice minita se dice es un tanquecito pero daniel si estás viendo esto esto es una minita milita la minita la minita así es que daddy es una minita y de este lado amigos miren tenemos una sábila y tenemos una plantita estas si son naturales pues las de allá también son naturales se llama menjamina este arbolito que nosotros tenemos aquí ya tiene como un año más o menos que lo que tenemos en esta casa como un año y medio más o menos y este árbol tiene aquí un año entonces este va a crecer no te va a reventar el piso no te va a crecer como tú lo dejes crecer nunca lo hemos podado entonces pues creo que está muy bien cuidadito aquí amigos tenemos el pasillo es el pasillo de un lado de la casa lo que es lo que podemos ver de este lado está el ventanal de la estancia es el ventanal de la estancia pues aquí también tenemos entrada no y aquí tenemos el asado que también es pues para las reuniones con los amigos y cosas así y aquí tenemos unas sillas que nosotros compramos en con tipo también súper barata baratísimo creo que nos salieron como en 150 cada silla 200 algo así algo así este es el pasillo de la de la casa el pasillo lateral y aquí si está el tanque de gas es un tanque de este lado amigos tenemos el jardín el jardín nos encanta la parte de enfrente de la casa esta planta que tenemos aquí es una pata de elefante está también es de sol está muy bonita tiene aquí que nosotros la pusimos como unos cinco meses y pues tratamos de cuidarla está súper bien tenemos esta sábila y tenemos acá otra sábila acá tenemos aloe tenemos aloe vera tenemos esta plantita aquí que de madagascar que palma de madagascar está mudando hojitas y aquí le van saliendo nuevas aquí tenemos un maguey y acá tenemos otro aloe vera que nos regaló una amiga de este lado tenemos plantas tenemos estas se llaman rubelinas son las dos que están a los lados son rubelinas tenemos lenguas de suegra orejas de burro como las conozcas están un poquito quemadas porque como les comenté está viendo cambia de clima y el hace dos semanas estaba cayendo nieve en la rumorosa entonces todo el frío nos cayó aquí pues daña un poquito a las plantas y esta que está aquí amigos como que está muy bonita me encanta esta planta esta planta es una palma real y también amigos y si es real no es falsa cuando la compramos tenía tres hojas que la plantamos y mire como que ya como que ya va despuntando ya va agarrando tenemos unas lucecitas que se prenden con el sol son solares se prenden cuando cae la tarde noche este pasto si es artificial no quisimos poner pasto natural por no estarlo podando ni nada así este también el diseño del jardín víctor lo 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 diseño él lo lo dibujó como se lo imaginaba después contratamos a un jardinero que nos lo que nos lo hiciera y esto fue como quedó también hizo un trabajo muy bonito de esta persona que nos diseñó el jardín aquí en mexicali es quien hace los jardines de los restaurantes de comida rápida que el toque y muy muy accesible también los precios muy accesibles y miren qué bonito que el diseño el diseño de la pared lo hicimos nosotros también víctor lo diseño y los dos lo pintamos porque yo no tengo creatividad para estar diseñando este tipo de cosas lo diseño esta es nuestra casita al frente de nuestra casita y pusimos una sombrita y como un área un lounge no sé como así como para para también estar aquí en reunión con los amigos aquí ponemos el calentón que tenemos adentro cuando hace frío y pues aquí pasamos momentos a gustos de plática y cosas así en las luces que tenemos aquí afuera estas lámparas que ustedes pueden ver tenemos fotos celdas las fotos celdas pues ya saben la función de la fotos celdas es que mientras hay luz están apagadas cuando se mete el sol solitas prenden y eso es lo que hace que estés ahorrando luz y cosas así porque era una bronca por ejemplo cuando nos salíamos que no estábamos en casa teníamos que dejar la luz prendida día y noche porque pues no teníamos modo de venir a pagar gastando de luz es una desventaja y otra desventaja era que pues se echaba a notar que no estabas no porque todo el tiempo las luces estaban prendidas y así y de esta manera amigos pues la verdad está súper práctico la foto celda creo costó como 85 pesos en home depot también y pues ustedes también pueden instalar e instalarlas en su casa esta sombra es como la que tenemos allá atrás nada más que aquí está más chiquita para esa área nada más y a lo mejor preguntarán oye víctor oye jorge porque no pusieron como un tejabán un porche completo no lo quisimos poner por dos cosas amigos es una para estar aquí afuera y estar como en el aire y sea lo más libre posible no para no estar siempre encerrados y la otra es que tenemos el aire libre y tenemos nuestra privacidad por eso tenemos pues el cerco no por eso es nuestra privacidad aquí estamos podemos pasar el día entero cuando ponemos la alberca la ponemos aquí en el porche y pues este es nuestro espacio de relajación también y espacio de convivencia con los amigos este esta pared también pues es igual a la otra también es un diseño mío y pues la fachada de la casa si la alcanzan a ver pues se ve por fuera por el área de fuera de la casa se ve más el diseño pero este también yo lo hice me puse a dibujar ahí en no me acuerdo que era paint world no me acuerdo y le dije al arquitecto sabes que quiero que me hagas algo así el cerco bla 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 y pues ahí está por fuera tiene más más se nota más el diseño les vamos a dejar una foto de cómo es que se ve la casa por fuera de día y de noche para que vean qué bonito es el contraste de luces con los spots y las luces que tenemos aquí afuera y bien amigos pues aquí vamos a regresar a la parte de adentro de la casa hola amigos pues este fue nuestro house tour este gracias por ver nuestro vídeo gracias por por estar aquí con nosotros agradezco que nos comenten si les gustó o no que que podríamos mejorarle a la casa o que podemos cambiarle toda la decoración todo el diseño de que los muebles de texto del otro ahora sí que yo soy encargado de eso no jorge porque siempre me apoyaba en todo lo que en todo lo lo que yo decido pero pues él también tiene también la casa sí o sea lo que es el diseño de la casa y así es como que víctor lo propone pero ya juntos lo exponemos ponemos como el proyecto sobre la mesa y buscamos cómo desarrollarlo desde cómo pintar yo casi no pinto no me gusta me estresa lo que es pintar no a muchas personas les relaja a mí no me gusta a mí me relaja cocinar pero bueno este lo ponemos sobre la mesa desarrollamos el proyecto y entonces empezamos a buscar decoración a los la decoración que hay en toda la casa amigos es como ahora sí que como una fusión de los dos entre colores entre diseños que sea minimalista este cuando estamos buscando algún accesorio algún elefante nuevo estamos como que nos gusta sí y dónde lo vamos a poner siempre nos preguntamos como que mira un nuevo elefante dónde lo vamos a poner ya vemos dónde lo ponemos y siempre le tratamos de buscar un lugar adecuado a esta nueva decoración que sea elefantes o cosas así no para que no esté cargado de tanta cosa no de demasiado saturado todo sí como dice por qué siempre siempre buscamos pues decidimos juntos qué es lo que qué cosas nuevas vamos a traer a nuestra casa muchísimas gracias les vuelvo a repetir muchísimas gracias por quedarse a ver al final de este vídeo agradezco que comenten agradezco que me den un me gusta a nuestro vídeo y pues yo soy víctor y yo soy jorge si te gustó este vídeo regálanos un like suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación del nuevo contenido que estemos haciendo para ustedes muchísimas gracias amigos y aquí seguimos y nos vemos en un próximo vídeo adiós